Y por ti, que diste lo mejor El cantautor mexicano Lionel García lanzó en mayo Pausa, su octavo disco solista que representa una exploración hacia nuevas fronteras musicales en los 10 temas que conforman su álbum. Y a mi Lionel García, bienvenido. Primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto hacer esta pausa noticiosa para poder hablar de tu música, de tu carrera. Yo creo que tu música ha sido la banda sonora de muchísimos que nos están viendo ahorita esta mañana en Café CNN a través de los años. Pero ahora cuéntanos sobre este nuevo álbum y el significado especial de su nombre, porque leí que es un poco autobiográfico. Sí, gracias. Gracias por recibirme. Gracias a toda la gente que está viendo acá, Café por la Mañana, a toda la gente de CNN. Y muy feliz, muy feliz de mostrar este disco. Sí es un disco con rasgos personales, con rasgos bastante íntimos. Coincide, digamos, en el tiempo con una pérdida muy fuerte que tuve, que fue la de mi madre, que dejó de estar con nosotros. Y obviamente eso, de algún modo, cambia y afecta todas las canciones y toda la manera de ver la vida en general, cuando tienes una pérdida así. Así que es un disco muy personal, lleno de emociones, lleno de preguntas. Y me encanta, me encanta hacer una pausa justamente, por eso se llama así el disco también, entre mi proyecto Sin Bandera y lo que seguirá después de Sin Bandera, que probablemente el año entrante a finales volvemos a reactivar el dueto. Pero mientras, poderle mostrar a la gente mis canciones otra vez, volver a mi carrera en solitario, que tanto, tanto me emociona. Así que muchas gracias por recibirme para platicarles un poquito. Y hay algo que a mí me encantó cuando estaba leyendo sobre este disco y precisamente cuando lo estaba escuchando. Y es la importancia que le das, no solo la palabra pausa, pero a la pausa en sí, para todo en la vida. La importancia de una pausa musical cuando se crea una canción, la importancia de tomar una pausa cuando se toman decisiones personales. Entonces me gustaría conversar un poquito contigo sobre esto, para que la audiencia entienda que no siempre hay que ir con prisa. Que la pausa a veces es mejor en muchas ocasiones. Absolutamente, absolutamente. Y ahora que lo dices, se me pone la piel chinita porque es verdad. Es muy importante detenerse en la vida, hacer como estos espacios de descanso para que no te agotes con el trabajo que estás haciendo. Para detenerte a preguntarte si lo que estás haciendo en la vida te tiene feliz, si tus relaciones están saludables, si tu relación contigo mismo está saludable, todas esas son pausas que creo que deberían ser obligadas. Y de repente en esta era de la tecnología, con todos los teléfonos y las pantallas que tenemos todo en las manos, cuesta mucho trabajo detenerse a pensar. Estamos todo el tiempo como distraídos y ocupados viendo información y viendo cosas que le están pasando a otros. Pero es muy saludable y es algo que lo recomiendan escritores, pensadores de todas las épocas, detenerse a tener un diálogo con uno mismo, mirarse al espejo y preguntarse cómo vamos, cómo vamos hoy, cómo vamos esta semana, qué hay que cambiar, qué podemos dejar. Y un poco de eso trata este disco. Son canciones que son historias de personajes que están pasando por diferentes momentos y situaciones y básicamente se están haciendo preguntas o comentarios a sí mismos de lo que les está pasando. Lionel, retomando el tema del duelo, mencionas que lamentablemente en esta idea autobiográfica tiene que ver con la pérdida de tu madre, que yo estoy segura que esto es algo que nadie quiere reflejar, obviamente en un disco. Pero me llamó la atención que empezaras a comparar el duelo con otros tipos de pérdidas, porque uno vive en la vida muchos duelos a través de los años y no solamente de pérdidas físicas de gente que amas. ¿Qué ha reflejado el duelo de tu capacidad de expresar lo que sientes a través de la música? Sí, el duelo obviamente se volvió un tema muy importante en mi vida a partir del que tuve, y empecé como a analizar cómo el duelo es algo que normalmente relacionamos con la pérdida de alguien que se va, digamos, con un fallecimiento, pero el duelo lo vivimos todo el tiempo. Cada vez que perdemos algo importante para nosotros queda un vacío en nuestra vida y tenemos que encontrar la manera de llenar ese vacío o de esperar a que sane ese espacio y lleguen otras cosas a tu vida y te ayuden a seguir. Pero mientras esas cosas llegan a tu vida, sientes este dolor y este espacio oscuro que yo lo represento en algunas de las canciones, por ejemplo, la canción que se llama justamente Pausa, como un limbo, como que el tiempo se detiene, deja de transcurrir y no sabes qué hacer para volverlo a echar a andar, simplemente te quedas como atorado ahí en el tiempo. Y a veces eso asusta porque parece que no va a pasar, parece que nunca vas a salir de ese momento, pero sí vas a salir, es una curación que a veces tarda tiempo, a veces tarda meses, para algunos hasta más, hasta años, pero termina por sanar y el ser humano termina por aprender de todos estos procesos, muchas cosas. Así que sí, el duelo se vuelve algo muy importante, algo que tienes que aprender a sobrellevar y a saber que tiene una finalidad y que al final nos vamos a recuperar, no nos vamos a quedar ahí. Gracias. 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 Gracias.